Sabes que tengo muchas cosas que contarte, pero al verte yo sé lo que pasará Me volverán las ganas de acariciarte, pero lo nuestro ya no tiene marcha atrás Y sé que es tarde para recordar, esos momentos que dejé olvidar Solo te pido una oportunidad, déjame hablarte girl Y quiero confesarte que yo muero sin ti, que me siento muy solo al no verte aquí Y quiero confesarte que yo muero sin ti, que me quedé sin alma al dejarte partir Ya no queda ni un rasgo de cuando me querías, solo guardo esa foto aunque mejor sonreías Las llamadas perdidas y aquellos buenos días que tú me deseabas, lo extraño día a día Sigo pensando en ti, hace tiempo que no vuelvo a sonreír Muchas cosas te quiero decir, pero es mejor que todo se quede aquí Y quiero confesarte que yo muero sin ti, que me siento muy solo al no verte aquí Y quiero confesarte que yo muero sin ti, que me quedé sin alma al dejarte partir Sabes que tengo muchas cosas que contarte, pero al verte yo sé lo que pasará Me volverán las ganas de acariciarte, pero lo nuestro ya no tiene marcha atrás Y sé que es tarde para recordar, esos momentos que dejé olvidar Solo te pido una oportunidad, déjame hablarte girl Dímelo, como le explico a mi corazón Que esto se murió Que esto se fumó Oh, como le explico a mi corazón Que ya no hay razón Pa' nuestra relación Y quiero confesarte que yo muero sin ti Que me siento muy solo al no verte aquí Y quiero confesarte que yo muero sin ti Que me quedé sin alma al dejarte partir Y quiero confesarte que yo muero sin ti Que yo muero sin ti Quintana El Químico Carlitos H Records De Music